¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy El Negro, este es El Negro Vlogs, estoy en el auditorio Blackberry, aquí en la Ciudad de México, vengo a ver una pelea de box, del gallito, nos invitaron para ver su segunda pelea, y ahorita les digo cómo se pone, te la grabo y se las enseño, suerte en la pelea. El Negro Vlogs 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 Elでも행 El Negro Vlogs El Negro Vlogs El Negro Vlogs El Negro Vlogs Gracias.